Pues como cada año nos encontramos en la radio de Texas, hoy tuvimos otra vez la oportunidad de presenciar el encendido del pino y nos encontramos de vuelta con el alcalde Peter Sainz. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Muy bonita noche, ¿verdad? ¿Qué le parece el árbol? Pues a mí la verdad me encanta y aparte que con la presencia de Santa y usted, pues está mucho mejor, ¿no? No, sí está, gracias. Y feliz Navidad a todos ustedes también, a las personas que nos están viendo y escuchando también. Muy amables están, gracias. No, pues aquí estamos de nuevo en la radio de Texas, los invitamos, vengan, vengan a conocer a esos que no conozcan, pero los que conocen de nuevo, vengan por favor, ya hay mucho que ofrecer, ¿verdad? Así es, cada vez que vinimos al Laredo nos sorprende porque hay nuevas tiendas, nuevas amenidades, nuevas cosas que hacer. Siempre, siempre, siempre el Laredo tiene una actividad diferente para toda la familia. No, así es también y como ven, ven mucha gente aquí, niños, niñas, papás, abuelitos, aquí las familias son muy, muy bien recibidas y agradecemos todo, todo las visitas que nos dan aquí todos los años también. No se olviden de los Albert Mall, ya tenemos los Albert Mall, aquí en la radio de Texas también, ya no tienen que viajar, si gustan, bueno, nos sigan, pero también es otra opción que tenemos hoy en día aquí en la radio de Texas también. Que nos queda un poco más cerca, ya escuché que cada vez van bajando más y más y más los precios, entonces pues hay que aprovecharlos, ¿verdad? No, bastante y también tenemos aquí los hoteles, restaurantes, mucho que hacer también y yo sé que mucha gente aquí en la radio se va para México también, eso, ahí nos ayudamos, nos echamos la mano como decimos, ¿verdad? Así es, son épocas de muchos viajes, como dice usted, mucha gente que de aquí va hacia Monterrey o hacia México e igual al viceversa porque pues nos encanta siempre estar, convivir con la familia, ¿no? Que de repente son épocas en las que pues más nos unimos. No, es cierto, la familia es la clave de todo, ¿verdad? De ahí empieza la sociedad, de ahí empieza pues todo, de ahí venimos nosotros también y me da mucho gusto ver familias integradas y aquí disfrutando de lo que tenemos aquí en la radio de Texas. Así es, compartiendo tanto la foto con Santa como un chocolate calientito y un poquito de todo, ¿no? Aquí en la radio. No, hoy también y hay patines, ¿cómo le llaman? Sí, ajá, para patinar en hielo. Es cierto, en hielo, yo no le hago eso porque ya me ha caído muchas veces, no, pero hay gente que le gusta mucho eso también y hay también una oportunidad aquí también que disfruten eso. Así es, alcalde, pues a toda la gente que nos ve desde casa, decirle de una vez una feliz Navidad, ¿no? Bueno, feliz Navidad y un próspero año nuevo también, los espero verlos aquí o si no, a lo mejor me ven ustedes allá también, nos estamos para ayudarnos, gracias. Muchas gracias, alcalde. Seguimos con más de aquí en MaxStage.tv. Continuamos con más y bueno, nos encontramos con la regidora del Distrito 5 de Calaredo, Nelly Bielma, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y aquí muy felices de estar festejando. Oye, muy bien acompañada, cuéntame, ¿quién está aquí el día de hoy contigo? Bueno, aquí tengo a mis hijos, John Paul, Say Hi, en Matthew. Hola, ¿cómo estás? Good. Oye, ¿qué les pareció que vieron la llegada de Santa? ¿Les gustó? ¿Verdad Santa? Sí. Oye, Nelly, cuéntanos un poquito sobre este gran evento que cada año que venimos para acá nos sorprende con muchas amenidades para toda la familia. Así es, está creciendo mucho y pues yo estoy bien bendecida que está en mi distrito, es un centro familiar donde todo el mundo viene, tenemos varios de las escuelas que vienen y cantan villancicos navideños y ahorita ya está la línea para las fotos con Santa. Entonces, pues es un acto que año con año sigue creciendo y pues esperamos que siga esta tradición. ¿Por qué? Santa, tengo entendido, de acá se lleva todos los regalos. Ah, sí, pues claro que tienen que venir para acá, aquí en los outlets y aquí en el centro tenemos muchos regalos que llega Santa y se los lleva y ya basta. Ajá, y los va a repartir allá por Monterrey, me cuentan, me cuentan, ¿algo que le quiere decir a toda la gente que nos está viendo? Pues muchas gracias porque siempre hemos tenido ese apoyo de Monterrey y de todas las ciudades circunvecinas y que saben que estamos aquí en Laredo esperándolos con los brazos abiertos, que somos siempre ciudades vecinas y que esperamos que esta Navidad vengan y festejen, vengan y hagan sus compras y se preparen para Navidad y para también el Día de los Reyes, que es mi cumpleaños, así que vengan y hagan sus compras antes también para el Día de Rosca de Reyes. Muy bien, pues muchísimas gracias y pues hay que seguir con más desde acá, de Laredo, Texas, esto que es en backstage.tv. Pues esta media hora se fue volando, a mí ya me dio frío, yo ya abuelí, me tuve que poner un suéter porque aquí en Laredo ya se siente la Navidad, como puedes ver el pino ya quedó encendido y espero que esta media hora te hayas dado cuenta de tantas cosas que hay en Laredo, pero si no te bastó, la próxima semana seguimos con un programa especial justamente desde acá porque hay muchísimas cosas que ver y yo tengo que seguir comprobando que los precios sigan bajando. Y que nos podamos comprar muchas cosas y que podamos llegar a casa con los mejores regalos. La próxima semana seguimos de acá en Laredo, te recuerdo que nos puedes encontrar en las redes sociales como arroba en backstage.tv, arroba rocks con doble un guión bajo y también entra a www.visitlaredo.com para que también te des cuenta de todas las opciones, todos los descuentos, los mejores hoteles y demás de esa página de internet. Yo te dejo la próxima semana, seguimos con más de este programa, obviamente desde acá, desde Laredo, Texas. Seguimos con más la próxima semana, esto que fue en backstage.tv. Si de compras y diversión se trata, visitlaredo.com presentó.